Bueno, estamos acá con el doctor Karim Hernández de la Ayudantía Fiscal de Delitos Complejos y Estupefacientes de Trenquelauquen para hacerles un breve adelanto de los trabajos realizados en Pehuajó y Trenquelauquen. Esto es producto de un trabajo de más de dos años en algunos casos y otros del último año. Como consecuencia de ello, se han hecho una cantidad interesante de allanamientos en Pehuajó y otra cantidad igual o mayor en Trenquelauquen. Como resultado de ello, se produjeron varias detenciones, alrededor de 12 detenciones de personas de acá de Pehuajó, entre ellos una mujer, con resultados de secuestros importantes en cuanto a estupefacientes, de los que hablamos varios kilos, y dinero en efectivo y otros elementos probatorios. Creo que un poco más de información les puede brindar el doctor. Bueno, buenos días. Como decía el comisario inspector, nosotros empezamos este trabajo, son una serie de causas, de investigaciones, que algunas tienen algún punto en común, que se inician a partir del año 2013. Lo que nosotros investigamos es un aprovisionamiento de estupefacientes en la zona nuestra, en nuestra zona, que venía del conurbano bonaerense. Fue un trabajo constante, pero difícil, como son este tipo de investigaciones, que muchas veces ustedes o la gente dice, ¿por qué no se hace cosa en drogas? Nosotros tratamos de tener calidad a la hora del trabajo. Esto que se dio hoy es el resultado de un trabajo constante y muy serio, que llevó a cabo la policía juntamente con la fiscalía de la que yo participo. Como decía el comisario, acá en Pehuajó se hicieron 16 allanamientos, fueron concretos. En Trenquelauquen otro tanto de allanamientos, y se sigue trabajando en uno de ellos. El secuestro ha sido de lo más importante de lo que hemos hecho nosotros, por lo menos en mi gestión de 4 años, y de lo que yo tengo como memoria histórica, nunca hubo lo que se hizo hoy en la fecha. Desde la aprehensión del aprovisionador de drogas en la ciudad de Trenquelauquen, con una tarea impecable de la policía, desde el momento que la persona llega sobre la ciudad de Pehuajó, con un seguimiento, y luego de aprovisionar, lograr la detención y conseguir lo que nosotros buscábamos, que era la droga en el aprovisionamiento y el dinero por el cobro de la misma. Hablamos de mucho dinero, mucho dinero. Bueno, normalmente nosotros cuando encontramos dinero, encontramos el dinero que normalmente puede haber en una casa, a veces se confunde si viene de la droga o viene de alguna profesión o trabajo. En este caso realmente el secuestro ha sido con crece, por eso estamos muy contentos con el trabajo realizado, por el resultado mismo. Hay 24 aprendidos, tanto en la ciudad de Pehuajó como en la ciudad de Trenquelauquen. Los detalles los vamos a brindar en la ciudad de Trenquelauquen, en conjunto con el fiscal doctor Manuel Iglesias, y la policía interviniente, de la cual no debo dejar de valorar que más allá de la comuna del Pehuajó, que ha sido comisionada en este trabajo, la delegación de narcotráfico departamental, han hecho un trabajo excelente, como la vienen desarrollando en otros operativos que ustedes han tomado conocimiento y que han tenido trascendencia a nivel local y zonal. Bueno, y más detalles yo de momento no puedo brindarle. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Perdón. Es importante aclarar la participación que tiene sobre la materia la delegación de narcotráfico, que es en definitiva quien lleva la mayoría de la parte de la investigación, porque es una realidad, que tiene asiento acá en Pehuajó, si bien tiene mucha gente que no es de Pehuajó, pero trabajan acá. Y en el día de ayer, en Pehuajó, contando con las distintas dependencias de la jurisdicción, llámese de la comisaría de Enderson, la comisaría de Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, DDI, delitos rurales de Pehuajó, con un grupo, el grupo de apoyo departamental, un grupo importante de personas que superaba los 80 efectivos, que es lo que permite llegar a estos resultados, ¿no es cierto? Pero por sobre todo las cosas, valorar en el tiempo en que se trabaja, porque es mucho tiempo lo que demanda una investigación de esta naturaleza, como recién decía el fiscal, hay una causa que tiene alrededor de dos años, dos años y algo, ¿sí? Son causas que lleva su tiempo de investigación, por momentos flaquea como cualquier causa, después se la remonta a la investigación, a tal punto de, como decía recién el doctor, las personas que vienen de afuera a proveer de los estupefacientes están detenidos, ¿sí? Creo que es importantísimo en cuanto a que uno no solamente corta el vendedor local, sino a quien le provee al vendedor local, esa es la realidad, ¿sí? Así que seguramente pueda surgir mayor información sobre este particular, ¿no? Me olvidé de decir que también se están haciendo, se están culminando dos allanamientos en el conurbano bonaerense, que es del lugar donde provenía la persona que fue aprendida en la ciudad de Trenquilauque, lo que sí le puedo adelantar que es un sujeto de nacionalidad paraguaya, eso como dato. O sea que estamos hablando de 38 allanamientos. Sí, alrededor de 38 allanamientos, y en este momento creo que ya estaban volviendo de conurbano el responsable del narcotráfico, Peguajó, con personal de la DDI de Peguajó también que estaba colaborando en la investigación y en el trabajo que está llevando a cabo. Eso es de resaltar que todas las dependencias policiales, sea la DDI, sea la delegación de narcotráfico, seguridad, confluyen en un mismo fin y trabajo que es luchar contra el narcotráfico, ¿no? Y más en esta zona, donde nosotros no estamos acostumbrados a ver lo que pasa en el conurbano. Sorprende, está sorprendiendo cada vez más. ¿Este paraguayo sería el líder de la banda? Eso es. O sea, el sujeto de origen paraguayo, nosotros lo resaltamos porque es el sujeto que a nosotros nos aparece en la causa como un sujeto importante, no sé si es el líder, pero es un sujeto importante. Es el que tiene y distribuye y acá se comercializa, acá es donde se vende. Trekelauque, Peguajó, la zona. ¿Tiene personas también que lo bajó de Trekelauque? Sí, sí, sí. ¿Qué tenía? Sí, sí, excepto... ¿Los detenidos había de la ciudad de Pobajó en este contexto de 22 que usted mencionaba o 24? 12. 12 de Pobajó. Sí, sí. ¿El resto son de tenkerauquenses? 10 y 12 foráneos, que son de conurbano. ¿Todos mayores? Sí, sí, todos mayor de edad y entre 20 y 50 más o menos. Bien, entre los detenidos de la ciudad de Pobajó, ¿hay alguno de ellos que haya tenido antecedentes sobre el tema de droga también? Sí, sí, sí. Es normal eso, que sean reincidentes. Me atrevo a decirlo, por la experiencia misma. ¿Para la venta aprovechaban algún comercio? ¿Era lo que llaman menudeo? ¿Se sabe? De todo, de todo. Menudeo y venta con mayor cantidad en gramos. O sea, hay distintas maneras de vender. Son parte de la investigación. Yo no voy a brindar detalles porque es una técnica de investigación. ¿La droga secuestrada cuál es? Marihuana y cocaína. ¿Marihuana y cocaína? Sí, sí, sí. Más allá de que no haya valores exactos, ¿aproximadamente se sabe cuánta es la droga que se encontró? Mucha. ¿Varios kilos? Varios kilos. Varios kilos. Vuelvo a repetir, para nosotros el procedimiento más exitoso en cuanto a secuestro de droga. ¿Se puede hablar de más de 10 kilos? No estamos hablando de un camión de 100 kilos, 1000 kilos. Estamos hablando de la zona nuestra. ¿Se puede hablar de más de 10 kilos? Puede ser. Obviamente es más marihuana que cocaína, ¿verdad? Porque la zona nuestra es marihuanera, como le llaman a nuestra zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!